Hola, me llamo Soraya y les invito al TVN junto con el Taller de Periodismo del Colegio Andrés Bello. Fuimos al matrimonial de Chile, al Buenos Días a todos. Conocimos a unas personas que trabajan ahí. Nos sacamos fotos, nos divertimos y sacamos las fotos con todo el grupo. Pudimos ver una transmisión en vivo. ¡Qué bien, papá Noel! Aquí en TVN tenemos un regalito de fin de año. Todo el celular y envía 10 a 7771. Te regalamos pies de Yoshi. ¡Ahí, ahora! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Visitamos el estudio de la teleserie El Camionero, que ya finalizó sus grabaciones. Hay 12 estudios en total. Entramos al 7 del matinal y en el 1 y en el 12 se graba la teleserie El Camionero. Ya se terminaron las grabaciones, por lo tanto están las escenografías. Estas de atrás son las orejas de filería, donde se construyen y se guardan las ambientaciones de las teleseries y programas. Estuvimos en una transmisión en vivo en un área de prensa. La sala de dirección o switch. Desde aquí se dirige el noticiario en vivo que acabamos de entrar a ver. Al medio está sentado el director de televisión. Este es el memorial de Felipe Camiruaga, fallecido en el accidente de Juan Fernández. Cada pilar rojo representa a uno de nuestros compañeros. Ninguno tiene nombre, son igual de importantes para nosotras. Y espero que hayan disfrutado la visita. Nos despedimos desde la visita de TVN del taller de periodismo del Colegio Andrés Bello. ¡Gracias! ¡Gracias!